Bueno, aquí estamos en la playa... ¿Cómo se llama esta playa, mi amor? Vía Patanemos, Puerto Cabello, Estado Carabobo. Un saludo al público presente, mi amor. Futura Kardashian. Lastimosamente no puedo ganar dinero con su cuerpo, porque la religión no me lo permite. Por ahí la tenemos. Un saludo, una sonrisa al pueblo de Dios, Paraguay, Argentina, Venezuela, Puerto Rico del alma. Y como siempre, aquí estoy yo. Hola, muchachos. Bueno, podrán ver, apreciar lo que es la montaña, que es lo que siempre me impactó a mí. La montaña, el mar, las olas. Hoy está un poco fresquecita el agua todavía. La marea está alta. Miren esa casa que está allá. Construida frente al mar. Acá cualquiera puede venir y construir una casa. A ver, un terrenito, qué sé yo, y le echa pichón. Y construye, no hay problema. Lo que necesitan son la plata, nada más. Y aquí, bueno, todo lo que puede ser. Acaba de llegar otra gente. Muy hermoso. Miren la ola, sabroso. Hermoso. Bueno, hace tiempo que no venimos para la playa. Dijimos, hoy vamos a salir. En una hora estuvimos tranquilos, bajando. Vivimos en una montaña y bajamos a la playa. Por eso se dice, bajamos a la playa. Vivimos a 600, 800 metros a nivel del mar. Y está aquí ahora a nivel del mar. Y estamos aquí disfrutando un ratito. Dijimos, aunque sea, no tenemos mucha plata. Pero por lo menos vamos a un chapuzón. Y subimos, comemos algo, bajamos. Y después subimos un ratito. Esa es la ventaja de Venezuela. La gasolina es gratis, la electricidad es gratis, todo es gratis. Y aquí es gratis todo también.